En su administración hemos logrado, afortunadamente, el presidente Enrique Peña Nieto dispuso un recurso para el estado de Chihuahua extraordinario en inversión de infraestructura y queremos que Delicias tenga de inmediato 10 millones de pesos solo para el programa de bacheo, para que arranque de inmediato el programa de bacheo en el municipio de Delicias. También, poniendo a su disposición, señor presidente, un adelanto del Fondo de Infraestructura Social. 10 millones y medio de pesos están listos en la Secretaría de Hacienda del Estado a partir del jueves para que disponga de ellos a arrancar la administración municipal. También logramos una gestión con manobras muy importante, una gestión muy atractiva para el arranque de las administraciones y a Delicias sin duda le da un impulso extraordinario. Tiene una línea abierta, manobras por 80 millones de pesos para arrancar y que no tendrá costo financiero para el municipio. Nosotros apoyaremos. Y si es que en su caso son más de 100 millones de pesos que tiene usted a partir del jueves para arrancar la administración como debe ser. Arrancar con obra y con acciones a favor del Dicencio. Gracias. Gracias. Las aguas, la verdad, que este tema era muy sensible y era muy importante que al inicio las administraciones tuvieran acceso a ese recurso de manera inmediata y poder atender este reclamo ciudadano generalizado. Por otra parte, señor presidente, ratificar, insisto, no solo el compromiso, sino la voluntad plena del éxito de su administración. El éxito de su administración en Delicias será el éxito de Chihuahua. Será nuestro éxito. No hay distingo de colores, lo sabe Mario Mata, lo saben los presidentes municipales, no ha habido desde mi posición un distingo absoluto de la relación institucional de mi gobierno con los municipios independientemente del color o divisa política que provenga. Ese no es de ninguna manera un pretexto de una condición de compromiso de una región. La población definió en un proceso libre, haciendo uso del, sin duda, derecho absoluto de libertad y lo que la población decidió, el gobernador lo respete. Nosotros en esa condición seremos, como lo hicimos con Mario Mata, redobrando esfuerzos hoy en Delicias, aquí con usted, presidente Jaime de Cuervo del Día. Quiero, en ese sentido, no solo platicar así el compromiso de manera más clara, sino que en los hechos. Están todos los secretarios de mi administración abiertos, listos y con instrucción precisa para que el jueves que vaya a recoger el dinero o mande a recoger el dinero, si tiene que acordar con algún secretario mezcla de recursos, estamos listos también para arrancar los proyectos que están previstos por el municipio de Delicias. Quiero felicitar al señor síndico municipal Raúl Botello Torres por asumir la sindicatura, a las señoras y señores regidores, éxito en su función, una función extraordinariamente importante. Los acuerdos colectivos y ha aceptado con claridad la filosofía del señor presidente municipal en torno a la unidad. La unidad que hemos de tener los chihuahuenses para asumir los retos debe de ser, sin duda, el distingo de esta época. Con la unidad, como bien ha invocado el presidente ese proverbio africano, me decía, pues ojalá y el león en esas condiciones se muera de hambre. Que estemos bien unidos, no solo se duerma con panza vacía, sino que se muera de hambre. Hay muchos retos por vencer, hay dificultades enormes a las cuales nuestra sociedad enfrenta con la naturaleza de estos tiempos. Sin embargo, los chihuahuenses a lo largo de la historia han mostrado su talento y además el temple. No puede ser excepción de esta generación. Estamos profundamente comprometidos a que esta generación tenga que darle la vuelta a dificultades enormes como la violencia que hemos vivido, el reto por la educación que ha sido una de las mayores y claras definiciones.